Es que nos acompañan nuestros expertos, Claudio Valdivia, nuestro abogado, como siempre, y también David Besnier, experto en tecnología de Arroa Expertets. A ver, lo que a mí más susto me dio, de verdad, es que yo puedo estar comprando, como decía en la nota, un desayuno. Hoy día la compra online se ha masificado muchísimo a través de Instagram. ¿Y qué tengo que hacer para evitar que algo sí me vaya a pasar, David? Bueno, lo primero que todo siempre ocurre es que todas estas personas, estos tipos, llegan a las mujeres con un engaño, siempre con un engaño. A partir de este perfil de esta persona, ¿qué es lo que hacía? Le envía un desayuno de regalo. Para luego les decía que podían ser influencer, que podían tener algún premio, algún beneficio en redes sociales, etc. Y luego les mandaba una página para que se registraran, ¿cierto? Y colocaran su clave, una clave que en este caso es burda, a un sistema que no existía y colocaban la clave. ¿Y qué apostaba este tipo? A que esa misma clave fuera la misma clave que coincidiera con sus redes sociales. En este caso era Instagram. Por eso fue muy fácil que estas 18 víctimas fueron vulneradas en su sistema digital, en este caso su plataforma de Instagram, porque pudieron acceder. Muy fácil este tipo accedió al contenido que tenía, no solamente el contenido público que estaba, sino que también el contenido privado que estaba alojado en estas plataformas digitales. David, a ver, ¿siempre tiene que haber una acción de la persona? ¿Aquí tuvo que haber apretado a alguien o te pueden hackear la cuenta sin haber hecho absolutamente nada? Mira, hay varias formas de hackeo, se podría decir. Podría ser un virus que alguien maliciosamente te envíe un virus, esté en tu computador, y a través de ahí puedan sacarte toda la información de tus claves. No solamente las claves de banco, de las claves de tus redes sociales, etc. Puede ser que te envíen un virus de forma directa, es como un misil teledireccionado a tu perfil, en este caso de Instagram. Tengo una intención ahí. Claro, con una intención. Luego otro, que te contacten a través de la misma red social, y luego bajen a WhatsApp y te envíen un link a través de esta plataforma, donde ese link también te podría llevar a una página de destino, como una página falsa, hablamos de un phishing, donde también te van a lograr robar la información. Esas son como las grandes formas. Ahora también, existe la pérdida del teléfono del equipo celular, cuando se me pierde, y no tengo clave, no tengo protección, podría ser que también la gente robe ese contenido, y después te pueda extorsionar con toda la foto y todo lo que encontró en este teléfono. Ay, no, de verdad que uno se siente tan indefenso, Claudio, y ahí la legislación nos apoya, no nos apoya lo que veíamos ahí, parte de lo que se está tramitando aún, pero cuesta entender que a estas alturas del partido se esté tramitando aún. A ver, la buena noticia es que la ley está próxima a ser publicada, con nuevos delitos. La ley vigente hoy día es data del año 1993, con tipología muy, muy antigua, donde a veces ni siquiera existían los celulares, tal como los conocemos hoy día. ¿Cuál es la ventaja de la nueva legislación? Es que la antigua ley no establecía cierta figura, por ejemplo, fraude, falsificación de datos. Yo me meto a una red y falsifico un perfil, por ejemplo, con datos reales de una persona. O sea, le robo la foto, hago un perfil yo, y con eso... Y lo trato de hacer aparecer como auténtico. Y otra cosa muy importante, la receptación. Para que exista un delito informático, tiene que haber un comercio. Tienen que haber personas interesadas que van a comprar esto. Por lo tanto, las personas que están en la casa, si usted, a partir de cuando sea publicada esta ley, usted tiene acceso a esa información, y conociendo, o no pudiendo menos que conocer, el origen ilícito de cierta información, usted podría estar cometiendo un delito. Y eso lo establece la nueva legislación. Claro, y ¿sabes qué? Hay un tema que pasó, tal vez desapercibido en la nota, pero que me parece súper importante. Una de las peticiones que hace, le dice, era tan simple como mandarme tu PAC. Y esa es una terminología que no necesariamente todo el mundo tiene por qué conocerla, pero se usa mucho entre los jóvenes. Estos pololos, oye, pero es que no, le saqué el PAC, ahora no sé cuánto, o me mandó el PAC. Ya, aquí me gustaría tener la apreciación de los dos. La responsabilidad, por un lado, desde qué edad, y qué responsabilidad cabe a quien pide el PAC, pero a quien lo comparte después. Y aquí, David, también, ¿qué es finalmente el PAC? El PAC es, en este caso, lo vimos en un caso que fue de bastante connotación pública. No sé si recuerdan el caso Nido, que es donde ahí se podían transar PAC de personas. ¿Qué es lo que es un PAC? Es un contenido, en este caso, privado, en este caso, muy explícito, pudiendo ser muy sexual, el PAC del contenido de todas estas fotos. Y luego este PAC, en este caso, foto y videos. Y este PAC luego se comercializa. Entonces, tiene un valor económico. Y este valor económico, como tú bien lo dices, Carola, en estas nuevas tecnologías, en la nueva juventud, ahora se tranza en Bitcoin. Para no dejar registro de cuánto me costó, en este caso, no hay un dinero de por medio. Acá hay un Bitcoin. Acá es el dinero virtual que se está utilizando. Entonces, yo te vendo un PAC en tantos Bitcoin. Eso es lo que está ocurriendo. Esto es lo que yo digo es, en estos dos años que muchas personas no se han podido ir, incluso jóvenes que partieron la relación online, tirándose una llama a través de Instagram, porque lo encontraban estupenda a ella o muy guapo a él. Bueno, la petición del PAC es lo que, en épocas pasadas, era como la prueba de amor, que finalmente había que tener relaciones con el otro para poder demostrar que uno en realidad estaba enamorado. Bueno, esto equivale más o menos a lo mismo. Ahora, Claudio, el tema es que los jóvenes parten con las fotos de las calugas, un poquito más arriba, un poquito más abajo, y terminan sacando el PAC de la niña o al revés. Entiendo que es para ambos lados. ¿Qué pasa cuando un joven de menor de 18, ni siquiera mayor de 18, tiene esta cantidad de fotografías y las comparte con los amigos, hace el choro? Ahí el problema ya no solamente va a ser para quién comparte, sino para quienes lo reciben y lo viralizan. La ley establece, incluso el día de hoy, hay delitos establecidos a propósito de menores de edad. Y respecto a los papás que no están viendo, la privacidad de los niños respecto a los datos que hay en un celular. Es cierto, la ley de garantías sobre la niñez hoy día establece ciertas garantías de privacidad para los niños. Pero más importante aún, establece un deber de garante, de protector de los padres respecto del uso de las redes sociales y de los datos informáticos de los niños. Y por lo tanto, los padres también tienen una responsabilidad de asumir un rol protector y pedir a veces, pedir a veces, no inspeccionar sin la autorización o sin el conocimiento, pero sí establecer un diálogo para que ellos vean cuáles son los delitos en los cuales podrían estar envueltos primero por compartir, por ejemplo, las fotos de la polola del amigo que ellos no sabían y que sí, hoy día, con la nueva legislación, podrían estar siendo objeto de una penalidad que es sobre los tres años. Ojo que además hay extorsión, que es un punto que también vamos a hablar, pero hay un formulario que comentabas, David, que llenaban básicamente a estas personas y que, pensando que iban a ganar un premio, finalmente, ahí está, se traduce en la forma en que obtienen los datos, ¿no? A ver si nos explica un poquito. Ahí está el formulario, mira. La forma, en este caso, puntual, fue que este formulario, acá te pedía colocar el nombre, el correo electrónico, el teléfono también, y debías crear una contraseña, una contraseña segura. Incluso dice, ingresa una contraseña segura. ¿Para qué? Para que luego, este perfil, en este caso, cuando tú llenabas todo este formulario, le dabas a enviar, automáticamente le llegaba a esta persona, tomaba esos datos y podía ingresar automáticamente a tu red de Instagram y sacaba todo el contenido. De esa forma, es una forma bien básica, pero date cuenta que, Rafa, que acá la persona está súper ilusionada, que le va a llegar un desayuno o que va a poder ser influencer, va a poder tener muchos seguidores. Entonces, es como te contaron la historia, cómo tú también accionas y tiene que ser a lo mejor también con tiempo. Podría haber dicho este tipo, oye, en menos de cinco minutos me tienes que enviar el formulario porque ya hay más chicas participando, así que no quede fuera. Entonces, también hay un llamado a la acción, algo rápido, y eso ocurre con la gente que cae en este engaño, enviaron la información y automáticamente, esta persona luego pudo entrar a su perfil personal de Instagram. Esa persona probablemente tenía un perfil que decía, hazte famoso, qué sé yo, y por tanto, como que uno puede hacer un seguimiento también a que esto no es casualidad, sino que es alguien que planificó el poder enganchar con el phishing que tú dices, que básicamente ir pescando, tirando la, como se dice en algo, tirando la red y agarrando a quien caiga en esta estafa, ¿no? Correcto, pero también se basa, recién lo hablábamos fuera de cámara, en el estado que yo coloco en mis redes sociales. Ah, mire, eso es muy importante. Uno está todo el día feliz, está cenando, está tomando desayuno, está en la playa, está en vacaciones, es una vida muy feliz en las redes sociales, pero también hay veces que uno ve que el día está gris, oye, me levanté el día está gris, yo no sé si seguir viviendo en esta eternidad de tanto sufrimiento, entonces uno también expone muchas veces lo que luego estos perfiles podrían darse cuenta que tú estás pasando un mal momento en la vida y por ahí te pueden vulnerar, en este caso contactar o invitar a salir o invitar a tener un chat. Te acuerdas que antes estaba muy de moda esto que tú chateabas con las personas cuando teníamos el messenger, chateabas con las personas y luego podías tener un contacto, por ahí también podría ser que yo estoy exponiendo en mi red social mi estado anímico para que luego sea vulnerado por estos ciberdelincuentes que se lo llaman. Hay que tener cuidado en todo. Y ahí, en definitiva, cuando es solamente a través de un formulario o puede haber, por ejemplo, que también lo conversamos fuera de cámara, que te manden un enlace para ver un video, para ver una oferta o lo que sea, ¿ese enlace puede venir también con un malware o con un virus que te puede entrar al teléfono? Correcto. Todos los enlaces que te puedan enviar, por ejemplo, alguien te contacta a ti, Carola, y te dice, ¿sabes qué? Quiero que seas embajadora de la nueva marca que va a llegar al Chile, una marca sumamente importante, entonces necesito que llenes este formulario. Entonces tú ves un formulario y dices, no, yo no lleno un formulario, pero te enviaron un link. Ya. Entonces dices, primero tienes que validar tu usuario y tu contraseña de esta plataforma. Entonces te mandan un link y tú vuelves a validar en Instagram con tu correo, ¿cierto? Tu usuario y tu contraseña. Lo encuentras raro porque tú ves que si ya estaba en Instagram, el link me llegó y tengo que nuevamente validar y eso es muy extraño. Ahora, cuando vayas a una página de destino, por lo general, todas estas páginas traen un candadito, pero muchas veces estos tipos ya han llegado al nivel que también igualan este candado digital y también, en este caso, cambian la dirección. Entonces no sería Instagram, es una plataforma igual a Instagram, pero está, en este caso, haciendo un phishing, obteniendo tus datos, tu información a través de un link malicioso. Eso ocurre siempre. Como que lo copian todos. Como copian todos. Como así ahora. Como que no quiero ni seguir cerca del teléfono. Uno comparte mucha información a través de redes sociales. Hoy día los jóvenes, más que el chat de WhatsApp, están utilizando el chat de Instagram. Ah, eso es lo que iba. Y a través de Instagram se está compartiendo mucha información de carácter personal, direcciones, dónde está ubicado, porque es muy inmediato. A través de las historias, ellos revelan ubicación geográfica. Y eso es lo más peligroso. Sí, estoy acá, estoy allá, David. Y muchas veces empieza a pasar que a una persona, a un cercano, le interviene en la cuenta y empieza a solicitar diferentes cosas a los amigos. Y uno dice, oye, mi amigo me está mandando este link, ¿por qué voy a desconfiar? ¿Cómo ahí lo podemos hacer? Porque como que es gente que sabe, más o menos, cómo interactúa uno con redes sociales. Claro, correcto. Eso ocurre mucho también en las plataformas de WhatsApp, que ha pasado, lo hemos hablado otras veces, que te contactan a tus cercanos, a todo tu núcleo cercano. Y en este caso, cuando te vulneran en tu red social, en este caso Instagram, van a verificar con quién estabas conversando. Y a esas personas le van a comenzar a hablar, podría ser que lo estafen, pidiéndole dinero, que depositen las cuentas. Y escribiendo igual como escribe uno, porque tiene acceso a la información. Podría decir, oye, ayer te mandé tal o cual documento, te mandé tal o cual video, esta foto. Entonces también podría esta persona extorsionar a tus cercanos o a tus amigos de esta plataforma digital. Entonces también, ojo, cuando ustedes sean víctimas de esto, que algún amigo me esté hablando, no sé, a una hora, podría ser en la mañana, dos de la mañana, me está hablando un amigo, un familiar, una expolola, un expololo, etc. Entonces eso es como raro. Y eso siempre va a tender a que algo va a ocurrir y algo va a pasar que me van a robar mi cuenta de Instagram o también me podría ser que me roben mi cuenta de Facebook, que también está bien de moda. Ya, hay alguna forma, perdón Rafa, hay alguna forma para poder protegernos porque al final hay que desconfiar de todo, pero de todo, de todo, del teléfono, de lo que te escuchan, de lo que no te escuchan. Correcto, como decía Claudio, que recién hablamos también fuera de cámara, esta ley que va a salir ahora va a permitir incluso enjuiciar a todas estas personas que podrían facilitar el delito. Ejemplo, a mí me llega mucha gente pidiendo cómo hackear el Instagram de tal o cual, siempre la ex o alguien que ha pasado o algún ex trabajador. A mí me piden mucho, esto es habitual. ¿Los ex? En este caso, ex de personas, de clientes que me han pedido por favor, podemos hackear el Instagram a mi ex y entonces le digo que eso es muy fácil, pero ahora, eso sería un delito que yo facilitar, en este caso, instrumentos, en este caso, software o algo, Claudio, si lo hablábamos fuera de cámara, va a ser el delito, así que para todas las personas que facilitan, que tienen un conocimiento tecnológico y facilitan en querer ayudar a otra persona a través de las redes sociales, va a ser parte de este ilícito. Claudio, ¿y eso se va a poder determinar? ¿Cómo voy a saber yo que en este caso, David me ayudó, por ejemplo, a hackear la cuenta de otra persona o me dio algún software o me facilitó? Si la persona no tiene los conocimientos informáticos, sí o sí va a tener, tiene que haber contado con la ayuda de alguien y eso va a poder ser fácilmente pesquisable desde el origen y por lo tanto, todas las personas que faciliten, alteren, entreguen software, sí o sí, esas personas también van a ser juzgadas y con penalidades que pueden llegar hasta los 541 días. Entonces, el favor al amigo, yo te presté un software, yo te presté la clave para que puedas acceder, no lo hagan, por favor no lo hagan porque también están participando, siendo partícipes de un delito. Cómplices. Cómplices. No, ni siquiera cómplices, autores de un delito. Autores. Correcto. Bueno, ¿clarito quedó ya o no? ¿Vamos a hablar algo? ¿Vamos a hacer algo? ¿Vamos a apuntar algo en la red social? Sí, vamos a dejarlo pendiente porque sabes que esta situación, las denuncias son relevantes en la nueva normativa y así dejamos también para otra ocasión, David, te quiero agradecer, Claudio también por estar con nosotros porque es una situación que está ocurriendo y quisimos también advertir a quienes usan sus redes sociales. Claro que sí.